Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Fundación Violeta Barrios de Chamorra oficializa cierre de operaciones indefinidamente. Arquidiócesis de Managua reitera la necesidad de una profunda reforma política del sistema electoral. Ética y transparencia, no se someterá a ley de agentes extranjeros, pero sí realizará observaciones electorales. Universitarios preocupados ante irregularidades en los procesos de selección de la UNAM Managua. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.